Y... Mete y enchufa el aviso Eh, si, te he escuchado, matamos al segundo Capi que estoy viendo la ruta Que frío tengo... Eh, yo iría al 5, que es Great Ocean Y lo dejamos allí, más sencillo Enchufa, enchufa el... ...avisillo Ah, me escuchas, Polins 10-4 Vale Eh, a qué banco hay que ir? Eh, se encarga Ford, eh, vamos a ir al de... Great Ocean 10-4, el de la autopista, allí a lo de la playa Banco número 5 Y después Eh, depende de la situación, vamos viendo Yo diría que de allí, o bien... Paleto O bien Ruta 68, o hacemos medio giro ¡Lingotes de gol! 10-4, venga ¡Lingotes de gol! El Capi, yo allí, en ese día lo que hicimos el otro día con él y yo Y es situar un tirador ya en un puente Vamos solo con un patrulla Eh... Bueno, sí, sí Creo que sí Nadie nos... Con ninguno, creo Vamos, que vamos a pelo Ok Yo no voy a decir nada por radio, te encargas tú Vamos, no me jodas, que es que el patrulla delante lo lleva el Cap Eh, Capi, vamos a pelo, y estas situaciones son muy peligrosas En este caso, por la noche, eh, mejor que algún patrulla esté cerca Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada Vale, eh... Yo solamente me voy a callar y voy a actuar, consecuentemente Ni... ni... no voy a decir nada, lo juro Lo juro Lo juro, no voy a decir Nel, Maribel Antes de pasar por ese banco, no voy a decir que en ese banco tengan Esta, ¿no? Sigo por aquí Sí, sí, sí Sigue... Vale, y ahora la siguiente a la derecha Y hacemos la curvita esa Para no pasar por delante de ningún banco Y ahora ya, seguir la ruta estipulada No, bueno, pero eso es o no Yo no... yo no lo organicé Entonces, quien organiza es el Capi No está contiendo las ganas, no Yo no voy a decir Nel, Maribel, nada, nada No, no, no No, no No, no Vale, todo el resto Pisa como Venicio Entramos en la carretera de Great Ocean 10-4 Por aquí todo despejado Es que ahora mismo cogen Nos tirotean a las ruedas Ya estábamos más vendidos que vendidín Vanu caden 10-4 Amén Es que ahora tenemos... Yo no sé ni quién es el que los vacía. Supongo que los de atrás. Qué guaviso. Todo cargados. Todo cargado. Sale el camión blindado. Escorta del banco. Se peje en la zona. Pero es muy poco. Hay que mandar el otro aviso que no sé si se mandó. Yo no sé si se mandaría. Pasa un vehículo con tres personas. 4x4 negro. ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde ha pasado? Delante mío. Paso de largo. Ok. ¿Cuándo lo aviséis? Los tres individuos iban con la cara al descubierto. Eran dos varones y una mujer. Salimos en ese paleto, Capi. Tienes cuatro. Te recojo... Cuatro. Wow. Uf. Estamos más vendidos que vendidín, eh. Pero súper vendidos. Es que vamos a pelo, eh. Chavales, los de atrás. No tengáis miedo, eh. Matarles a todos. No, no, no. Bueno. Yo no voy con la ventana rota, así que... Nosotros tampoco vamos con la ventana rota. Eh... Conis creo que sí. ¿Yo? ¿Qué dices tú? Sí. No, yo la veo perfecta, eh. No me asustes. Será que será cosa miente. Sí, no me jodas. Se va a liar en paleto. Eh... Hacemos lo de cierre. Eh, Capi, adelante a paleto. Si puedes. A ver si hay alguien por el banco. 10-4. Puede ser que la tenga rota, eh. No me jodas. Es que... Yo creo que sí, eh. Que la rompiste en banco central. ¿No? Sin querer. Puede ser. ¿Sacaste el arma? Yo qué sé. Creo que no, pero... Yo la veo bien, eh. Tengo miedo porque a mí me pasa con el blick dado, presidente. Yo creo que no apunté, pero bueno. Sí, pero creo que el colo a solo metes igual. Te tienes que estar fuerte para romper una ventana blindada, pero... Sí, bueno. No me gusta presumir, pero... Es lo que tiene ser adjunto, ¿no? Por eso me he tocado haces. Si recargo la M4 ya ni te cuento, como estés cerca. No te cuentes que me lo digas. No ni sabe de qué hablamos. No, no. Esa ventana necesita un cargador de acá, eh. Casi. 20 balas o así. ¿Por qué os dejaron medio? No lo sé. Yo no lo estoy haciendo. No tengo ni idea. No se ha organizado. No tenemos ni unidades de apoyo. Los que se han quedado fuera no están... Siguen en la comisaría. excepto pequeños de acá como una Black Week. Nem Application 4 AM La situación App e Situación. Limpio. No veo nada. Escortamente. Un tiro de la cincuenta Aburro la ventana, que va Nosotros, bueno claro Es que nosotros miramos Nosotros miramos el blindado Nuestro, no este blindaje Tengo que hacer pruebas, es verdad Por la carretera es muy raro Que nos intenten acelerar Ya Más raro sería cuando estamos allí Que supuestamente hay guardias y tal Hoy hay menos pasta No, no Hoy hay hasta lingote Supuestamente vamos dejando ya en cada banco Ah, si, si Si eso deberíamos de empezar a hacerlo Tampoco nos sigue nadie Eso es lo que más miedo me da O sea, prefiero cuando nos siguen Porque Más o menos, eso es Podemos evitarlo Pero ahora que no nos sigue Si que panique Pero también En la mente de un Malandro Dirán, no creo que sea este camión Que va solo Será otro Mirad bien por la ciudad A ver si veis ahí Cuatro coches Escortando un blindado Nos acercamos al banco Bueno, si ven esos coches Si se bojones Levamos ¿Cómo lo ves? ¿Paleto? Bien Vale, pues paleto por un palumpas Tenemos una moto aquí en esta posición con dos sujetos, una BF, negra, con dos sujetos enmascarados de negro Vamos a marcha atrás y les perdemos la visual, van hacia nuestras espaldas, hacia el garaje Ok Tenemos que ver, ¿no? Vamos a mantener distancia, ¿de acuerdo? Se meten de nuevo para allá Los dos sujeten, visten ropa oscura y de color morada Van enmascarados y en una BF No sirven Van dirección Vamos a ver Sí Oompa loompas, ¿habéis dicho? Sí Sí Dios, puta niebla, ¿eh? No veo nada Y yo después de hoy dejaría de usar esta ruta por unos días Sí, cambiaría Van detrás vuestros En caso de que quieran hacer algo, abrís las puertas de golpe a los de atrás y le zumbáis Mierda, creo que acabo de romper mi ventana Bueno Os van a aparecer delante, ¿eh? Con la moto Estacionados aquí en mitad del camino de la montaña Os cruzan a vuestra izquierda No, morado O eso, o los de atrás, cuando se acerquen Enmascarados en la moto A ver, pincháis una rueda y seguimos No se ve nada con la ventanita de aquí Retoman la dirección hacia vosotros Quizás a unos 500 metros de distancia Un momento para que nos taponen aquí Actualmente no tenemos visual Seguimos sin visual Llegamos al túnel No hemos salido del túnel, es bien, ¿eh? 10-4 Nosotros estamos cruzándolo Vamos por la mitad Acción de voy 68 Pasamos por el túnel Pasamos por el puente ¿Qué por? Bajaría por el puente ¿A dónde voy? Ahora, izquierda o derecha Derecha, derecha Derecha, pasamos por el puente Pasamos por donde los moteros estos Cogemos la que lleva hacia la ruta Y entramos a la ruta Bueno, tú vete cantándome curvas Vale Dios, me sé todas las calles estas ya de memoria, ¿eh? Hice todos los recorridos Hice todos los recorridos ¿Vinan algún coche detrás, Capi? Tiene el negativo ¿Vale? Pues estaría bien que se adelantara y si llegarais antes al banco que nosotros, ¿eh? Somos nosotros, eh. Buscamos detrás. Vamos a reducir un poco para que lleguéis antes al banco y asegurarnos. Tres, cuatro. Va un coche por delante toda hostia, eh. Eh, Marc, seguimos tu ruta ahora. Drifteando con el blindado. De la Dine. Drifteando con el puto camión, ¿me entiendes? Y si tienes algún problema te lo repito. Tiramos este puto freno de mano y de una, eh. Ah, Drifteando. A ver aquí. Eso huele a que alguien en el sur va a tener tiro. De una, choro. De puta una. Estamos aquí, de puta una. Vamos, señor puto blindado. Por cierto, está pasando blindado. Va hacia la ruta 68, eh. Atentos. Emboscamos ahora, eh. 30 segundos y que confirmamos. ¿Paro aquí? Se está mirando. Vale, paramos. ¡Vale, vale! ¡Avisión, Jorves! Es muy raro, eh. Yo no me entiendo con el camping. Tenemos un vehículo detrás de la tienda de ropa. Un 4x4 bastante grande. Ya estoy callao. Posiblemente utilizado para subir al tejado de la tienda de ropa. Tened cuidado. Están en la tienda. Están en la tienda, están en la tienda. Mételos dentro, mételos dentro, mételos dentro. En el techo, en el techo. Mételos dentro. No podemos entrar, No podemos entrar ya. Miren allí a la derecha, allí a la derecha. A ver. Nos han pinchado. En el techo. De acuerdo, de acuerdo. Creo que hay una de las armistas, ¿eh? ¿Armas cortas o largas? Cortas. 10-4. Es que lo han hecho de pena. Han hecho de pena. Han hecho de pena. Pues han hecho de pena. Están cerca del camión, ¿eh? Necesito ayuda aquí. Vamos. Han abatido a Collins. Le he dado un tiro a ambos. Y yo con el taser intentando. Terrible. Tengo aquí atrás a uno. Necesito cambiar el mando. Necesito irrepuerto. Estamos a punto ya de terminar. ¿Quién eres tú? Chicos, es el puto camión. Que no me estáis ayudando. ¿Por qué no me bajé? ¿Por qué me voy a bajar? Si supuestamente estaba blindado. No sabía cómo... Están mis compañeros. Son dos. Somos dos. Estos detrás de nuestros. Para un tío. Sí, sí, sí. Yo ya dije. Yo no lo voy a organizarlo. Yo no lo voy a organizarlo. Lo dije. ¿Qué ha pasado? Pues no teníamos nada. No teníamos escolta. No teníamos escolta. Nosotros, ¿qué hacemos siempre? Dejamos dos... ¿Cómo se dicen? Dejamos dos. Siempre. Dos. Haciendo pasillo. ¿Alguien me responde? 10-4. ¿Dónde estás, Capi? Alguien tiene la radio pegadísima. Espera, espérate que voy a mirar la guantera. Yo estoy tocadísimo, ¿eh? La guantera no hay nada. Estaba todo lo cometido. Cuando creáis que debamos... Dos abatidos, dos abatidos, dos abatidos. Son un montón, son un montón. Otro de la carretera también, ¿eh? Los dos que se quieren llevar a sus compañeros. Moto, está en la carretera de tierra. Han robado el camión. Aguantad vuestras posiciones. Esperad a que ellos traten de recoger a sus compañeros. Ahí vienen los lilas. Que van a ir. Que no hay nada, amigo. Uno donde el árbol. Que no hay nada, amigo. A buenas horas, llegas. Que no hay nada. Estoy sangrando. Madre mía. Otro abatido, tres. Madre mía. Va de vuelta. Y esto es allí que no se enteran de nada. Madre mía. Está limpia la zona. Acercamos las vendas. Tengo a los dos sujetos de moto. Me estoy batiendo con un montón de gente. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Se van a unos sujetos de azul. Jocadena, edite los puertos. 10-4. 2 kilómetros. Me han abatido. Me han abatido, eh. Son muchísimos. Vale. Informe de situación antes de que te desmayes, Capi. ¿Recogida y huida o...? No se han abatido a unos cuantos. El J.D. creo que está... El único que está... Vale. 200 metros. 10-3, son muchos. Están en el tejado. Están en el tejado. Andan por los tejados. Están bajando. Yo dije que no iba a decir nada y no lo dije. Por lo menos. Enfrente, ¿no? De... ¿Enfrente del banco? ¿Tipo de armas? Pistolas. ¿Por qué se pelean las bandas? Porque se están peleando por el dinero. Es obvio. Se están peleando aquí por el dinero. Está guay. Somos la mogollón. Arriba. ¡Muchas gracias, Smogwin! Por ese tier 1. Let's go. Al lado del árbol. Uno azul. Por la derecha, Jack. Cuidado. ¡Uf! Me desmayé, me desmayé. ¡Hostia, mis ojos! ¿Dani? ¡Ah, me duele! ¡Menudo zapatiños! ¡Menudo zapatiños, llevas! ¡Están por los dos lados! Muchas gracias, Mitawi, por los 100 vistazos. Battle Royale. Nosotros no hemos ni caído. Nos mataron bajando. Nos mataron bajando del paracaídas. ¿Quién quedamos? ¿Dimitri? ¿Dónde paras? Vale, vale. Viene uno corriendo. Va uno corriendo demorado. ¡Ay! Dios mío. A ver, hoy era reglando para las bandas. Sí, hoy era súper regalado. Pero está guay. Mola también que lo pillen. Así se animan a seguir intentándolo. Igual han dicho, bueno, ha sido la polla. Ha sido la polla. Ha sido fácil. Mañana lo volvemos a robar. Ha sido la polla. 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 Gracias.